Hola a todos, hoy quiero hablar de un tema que es súper importante para todos nosotros y se trata de los azúcares, el almidón y las harinas. ¿Por qué es tan importante reducir el consumo de estos tres? Porque son los responsables de muchísimos problemas de salud, como ya os he dicho en otros vídeos anteriores. Además es un círculo vicioso porque cuanto más los consumimos, más los comemos, más nos los pide el cuerpo. Creando así una adición desenfrenable y con ello muchísimos problemas de salud, como enfermedades, como el cáncer, la obesidad, la diabetes... O sea, podría tirarme así muchísimas. Pero tranquilos porque en este vídeo os voy a explicar, yo os compartiré trucos y consejos para que puedas reducirlos y así poder sentirte mejor. Empecemos. ¿Por qué tenemos que dejar el azúcar y las harinas? Lo primero es entender por qué el azúcar y las harinas refinadas son tan dañinas para nuestro organismo. Estos alimentos nos causan picos en azúcar en sangre, obligando así al páncreas a liberar grandes cantidades de insulina. A largo plazo esto puede llevar a la resistencia de insulina, aumentando así la grasa acumulada y por supuesto con ello el riesgo de padecer una diabetes. ¿Sabías que muchas células cancerígenas se alimentan de azúcar? Yo creo que tenemos muchísimos mensajes constantemente por redes sociales pero aún hay muchísima gente que no lo sabe. Y esto es un paréntesis de lo que me he marcado y es aún sigo sin entender cómo enfermos de cánceres, que están en tratamiento de cáncer, le siguen dando en los hospitales las galletas María y los zumos azucarados para merendar. O sea, es que el sistema está... hasta ahí. Vale, estudios demuestran que las células cancerígenas metabolizan la glucosa mucho más rápido que la célula sana. Reducir el consumo del azúcar no solo te va a llevar a prevenir enfermedades tan graves, sino que además te va a ayudar a mantener el peso saludable, o sea, a no meterte en una obesidad. Por eso es vital que tomemos conciencia y empecemos a cuidar lo que realmente ingerimos, lo que realmente comemos. ¿Cómo reducir y dejar las azúcares? ¿Cómo reducir y dejar el azúcar? ¿Cómo reducir y dejar el azúcar y las azúcares? Ahora, ¿y cómo podemos reducirlas o dejarlas? Os traigo unos truquitos. Sustituir el azúcar por porciones mucho más saludables. Usa endulcorantes naturales. Cuidados, el endulcorante normal termina inflamándote, es algo químico. O sea, intenta utilizar endulcorantes naturales, como viene a ser la stevia, que la odio. O el eritritol, os lo recomiendo más, porque la stevia para mí altera los sabores, el eritritol lo mantiene, ¿vale? Y recuerda también que el azúcar, o sea, los endulcorantes, como viene a ser el azúcar de la miel o del coco, sigue siendo azúcar. Y deben de consumirse con moderación, porque hay gente que dice, no, no, es que la miel es sana. Vale, pero la miel contiene azúcar también. O sea, es que venimos de... ¿Cómo diría? Sí, que es que lo tenemos implantado en el cerebro que ciertos alimentos son buenos. No sé lo que nos han estado diciendo desde que éramos pequeños, y es que no es así. Por eso cuesta tanto resetear la mente. Elimina las harinas refinadas. El pan blanco, lo mismo. En España tenemos por costumbre que el pan para todo. Pues no, el pan blanco. El pan de ahora es que no es el pan de hace 50 años. Bueno, sigo. El pan blanco. La pasta. Los bollos. Se transforman rápidamente en azúcar en nuestro organismo. Opta por opciones integrales. Y si puedes, por supuesto, reduce el consumo o quítalo. Que es lo suyo, quítalo. Yo que soy más drástica para esto. Pero bueno, para el que es nuevo todo esto, es preferible empezar con reducir. Planifica tus comidas. La falta de planificación puede llevarnos a comer lo que sea en un momento dado que tenemos tantísima hambre. Y generalmente, desde luego, nunca va a ser la acción más sana. Ten a mano siempre en las saludables como puede ser la fruta, frutos secos o un yogur natural. Incluye grasas saludables en tu día a día. Las grasas son buenas y son necesarias para nuestro organismo. El aguacate, las nueces, el aceite de oliva. Además, te van a dar sensación de saciedad. Te van a saciar. Y te van a ayudar a controlar esos picos de azúcar. Las grasas saludables, desde luego, sin duda, son tus aliadas. Trucos para controlar los picos de azúcar. Este truco te va a encantar si te cuesta dejar los carbohidratos. Y es cocer y enfriar las patatas y el arroz. Porque las patatas, sabéis que te dispara el pico de azúcar en sangre. Pero el arroz pasa exactamente lo mismo. Lo que tienes que hacer es cocerlo antes. Cuando tú cocinas estos alimentos y los dejas enfriar, como por 3-4 horas, se transforma en almidón resistente. Tu cuerpo no lo absorbe ya como si fuera azúcares tan rápidamente. Tips. Lo mejor es cocerlo y dejarlo enfriar. Una vez enfriado, en la nevera. Y ya lo tienes preparado para el día siguiente. Así ya te aseguras esos picos. Y además vais a notar como también os saciará más. 4. ¿Cómo desarrollar la fuerza de voluntad? Desarrollar la fuerza de voluntad es clave para llevar estos cambios en nuestro día a día. Y la fuerza de voluntad se trabaja. O sea, no se trata de, es que yo no tengo fuerza de voluntad. No. Tú podrías tener fuerza de voluntad si tú quisieras tenerla. O sea, la fuerza de voluntad se trabaja. No es algo que tenemos una pegatina de serio cuando nacemos. Tú tienes el 30% de... De... De fuerza de voluntad. Tú tienes un 50%, tú estás en el 100%. No. Lo trabajas. Recuerda siempre por qué lo estás haciendo. Que mejora tu salud. Que te va a ayudar a sentirte mejor. O sea, en el momento de que lo empecéis a hacer, lo vais a notar como sentir mejor. Sin tanta pesadez en el cuerpo y sin tanta nublamiento mental. Además que os va a ayudar a prevenir las enfermedades. Empieza con pequeños cambios. O sea, no tienes que hacerlo todo ya. No se trata de eliminarlo todo de golpe porque eso te va a crear ansiedad y te va a agobiar. Reduce, empieza por reducir las porciones de alimentos con azúcares. Y luego poco a poco lo vas quitando de tu día a día. Y luego ya vas introduciendo lo que viene a ser cambios ya mucho más grandes. Cuando ya lo vas teniendo todo un poquito más controlado. Ten siempre alternativa saludable a mano. Porque la vas a necesitar. Lleva contigo frutos secos como pueden ser almendras, nueces. El anacardo también es muy bueno porque es alto en proteína. Frutas. Para esos momentos que tienes el ganoseo que dices, es que me apetece algo dulce. Prepararte para ello porque va a ocurrir es la clave. Ir siempre preparado. Y por supuesto celebra tus logros. Cada vez que logres decir no a un pedazo de pastel. O elijas una opción mucho más saludable. Celébralo. O sea, no te agobies con... Que esto pasa mucho, con que deberías de hacer más. No, celebra los pequeños logros que vas consiguiendo. Porque esos logros son grandes pasos que te van a llevar a controlar mejor lo que te llevas a la boca. Y te llevarán por supuesto a una vida mucho más sana. Reducir el azúcar, las harinas, los almidones refinados. Es un paso enorme para mejorar tu salud. No es fácil, pero hazlo con paciencia. Y por supuesto determinación que al final lo vas a lograr. Tu cuerpo te lo va a agradecer con muchísima más energía de la que tienes ahora mismo. Mejor estado de ánimo. Y por supuesto una prevención para esas enfermedades que están tan... al día a día. Recuerda, busca siempre ser tu mejor versión. Y por supuesto dime en comentarios que te ha parecido este vídeo. Si ya habías reducido el azúcar, si tenías más conciencia de ello. Porque hoy en día, como he dicho antes, cada vez se va teniendo más conciencia de este tipo de cosas. Así que os leo en comentarios. Un beso muy grande y ya sabéis que el próximo miércoles estamos con este tipo de vídeos. Poné la cara que va. ¡Que va! ¡Gracias!